Muy buenas a todos amantes del tenis, bienvenidos una vez más a vuestro canal de tenis de confianza Tenis Mendoza En el vídeo de hoy vamos a seguir centrados en mejorar nuestra resistencia anaeróbica y es por ello que en este vídeo nos centraremos en unos ejercicios concretos para mejorarla Si no sabéis de qué os estoy hablando, ir a ver este vídeo de cómo mejorar la resistencia anaeróbica ya que es la continuación de este y por tanto hoy nos centramos meramente en los ejercicios y en ese vídeo pues lo que veíamos era qué era, para qué nos servía y cómo mejorarla con algunos tips Hoy vamos a ir directamente ya al grano con ejercicios concretos para mejorarla Os aviso que este vídeo va a ser muy dinámico, voy a poner una música de fondo mientras voy a realizar los ejercicios por tanto va a ser un vídeo en el cual no voy a hablar prácticamente y quiero que seáis vosotros mismos los que disfrutéis del vídeo con música y viendo lo que hay que hacer para que vosotros podáis aplicarlo también Así que sin más dilación, ¡vamos a por el vídeo! ¡Gracias! 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 nosotros tenemos que esforzarnos en realizarlos correctamente y con la fuerza suficiente vale como veis hay muchos y la verdad que hay muchos más podría haber puesto más pero bueno ya creo que es suficiente pero que también valoraréis el propio humorístico que siempre le doy a los vídeos y nada a entrenar muy duro a seguir dándole y por el canal aquí también seguiremos trabajando nos vemos en los siguientes vídeos a por cierto suscribiros porque hay un sorteo de 500 cuando tengamos 500 sub es un sorteo espectacular como somos pocos es posible que te toque así que tenemos suscribirte y estar directo al canal y ahora y así nos vemos en los siguientes vídeos